El Aeropuerto El Torado La barrio de alguna altura es como una de Medellín y muy bonito el hogar A mí no me hablas así ¡Chiquita! ¿Cuál fue la acapación en tu país? Business You have business ¿Qué guapo ni qué hijo de p*** tan caliente? Estás tan grosera ¡Uy! Pupi ¿Tienes alguna experiencia de construcción? ¿Qué pensó? ¿Que iba a ser fácil o qué? ¿Qué pasó con que ibas a ser azafata? ¿Qué pasó con que ibas a trabajar? Y ahora me va a tocar es a mí trabajar para los dos ¿Qué es tu nombre? Mi Chiquita Chiquita